La sangre de Cristo Perdió por mí Cristo sasai La sangre que cada día De la fuerza y valor Nunca, nunca perderá su poder La sangre de Cristo Perdió por mí La sangre que cada día De la fuerza y valor Nunca, nunca perderá su poder Perdió por mí 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 La sangre que cada día De la fuerza y valor Por mí Perdió por mí Por mí Perdió por mí ¡Gracias! 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 ¡Oh, carúca! ¡Era a tu! ¡Canta a vosotros! ¡Se viva a los dones! ¡Azacos! ¡Era a tu! ¡A los padres! ¡Azacos! ¡Cantos! ¡Era a tu! ¡In donos cremos! ¡Ira a trajerás! ¡Contra de una batizera! ¡Cantos! ¡Gracias! 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 Los que no tienen mi vida escuchan la escritura y dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peguéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los de nosotros sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. En esto sabremos y le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos y le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, él tal vez mentiroso. y no hay verdad en él más el que guarda su palabra, la calidad de Dios está verdaderamente perfecta en él, porque en esto sabemos que estamos en él, en que dice que está en él, debe andar como él anduvo hermanos de carpintería, los que me están viendo no se escribo mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio otra vez os escribo un mandamiento nuevo que es verdaderamente en él y en vosotros porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra pues la gloria a Dios ya no hay tinieblas en nosotros está la luz de Cristo en nosotros y mostramos el amor mostramos la caridad y guardamos su palabra y él es la palabra viva amén pues la gloria a Dios de gloria a Dios de gloria a Dios y nuestra hermana pasa a tomar su lugar Dios les bendiga yo les bendiga vamos a tomar presiento y sean bienvenidos todos la verdad la casa de Dios una vez más este amén Dios les bendiga también aquellos que están ahí en su casa se están uniendo con nosotros en espíritu que Dios también les bendiga a ustedes ahí y yo te lo sabía por este tiempo que nos permite estar aquí pensado en esta semana que recordamos amén lo que el Señor Jesucristo pasó pero no solamente recordar porque muchas veces lo recordamos pero le pidamos a Dios verdad que no solamente lo recordemos sino que también ese recordatorio o de su palabra nos ayude para que podamos entenderlo y nos ayude a ser transformada amén a cada uno de nosotros que haga una contribución en cada uno de nosotros su palabra cuando la escuchemos y podamos entenderla mediamos pensamiento acerca de 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 pensando en esto verdad en esta semana eh y lo que se recuerda en esta semana o en estos tiempos ah y venía mi pensamiento verdad el amor de Dios o el amor de Cristo de Jesús que tuvo para nosotros ah el amor verdad que tuvo por nosotros y el precio verdad que que llevó nuestra vida ah a que él pudiera amarnos y pasar todo aquello que pasó verdad por cada uno de nosotros o por cada uno de aquellos desde desde los hombres durante el principio y los que todavía aún han de nacer y ah venía mi pensamiento a ese amor de Cristo y les voy a leer ahí en en Juan 17 y esto es un poco de lo que pasó de lo que algo de lo que pasó se narra verdad que pasó antes de que el Señor Jesús fuera él entregaba su vida verdad porque a veces decimos que fue sí fue entregado pero él entregó su vida amén y ahí en Juan 17 pasa verdad que está con sus discípulos y luego aquí en el subtítulo o en el título de esta parte dice abuela por la iglesia amén un poquito antes ahí dice abuela por los discípulos y el cual era ahí en el se han manifestado su nombre a los que del mundo me diste tú los eran y me los diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste las les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste y vuelvo por ellos no vuelvo por el mundo sino por los que me diste porque tú y yo son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has quitado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se convierta pero ahora voy a ti y hago esto en el mundo para que tengan mi voz cumplido en ti mismo yo les he dado tu palabra y el mundo los aportó porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no aguanto que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad tus palabras de verdad como tú me enviaste el mundo así yo los he enviado al mundo y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad no juego solamente por esto sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú oh padre en mí yo en mí que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crean que tú me enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes la fundación del mundo padre justo el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que ellos me has amado estén ellos y yo en ellos y venía ese amor verdad y aquí en estas palabras dice que que el verdad para que el padre que está en Cristo en el hijo y ellos están verdad uno al otro que también asistemos nosotros y venía mi pensamiento acerca verdad de ese amor que Cristo y el padre ellos tenían mutuamente y también verdad el señor venía mi pensamiento y le dejo con esto de que el señor verdad el nos manda a manos los unos a los otros y dice su palabra verdad un mandamiento nuevo son que os améis unos a otros como yo José Amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos que quieras amor los unos con nosotros amén y sé que a todos o a mí verdad me hace falta mucho amor y el amor al lado del padre para poder amarle a usted amar a mis semejantes amar a Dios amén porque a veces decimos esto que yo yo te amo hermano hermana o yo amo al señor o yo te amo Dios verdad pero realmente a veces no entendemos lo que es esta palabra verdad de decir yo te amo y yo le animo verdad que yo no sé si usted puede entender y comprender que si le hace falta el amor del padre el amor del hijo para que usted pueda amar a su hermano su hermana que esté a su lado alguien está aquí o aquella persona verdad que algún momento se encuentra en nuestro lado y y el amor verdad este nos ayuda a comprendernos nos ayuda a entendernos nos ayuda a que podamos vivir en esta vida que a pesar de todas esas cosas ese amor de Cristo nos cambia nos transforma y nos hace ver las cosas de una manera como Cristo las dio así que vamos a pedirle en esta noche ese amor al señor y ese amor que él tuvo que entregó su vida por nosotros por cada uno de nosotros y dándole gracias a Dios verdad entendiendo que gracias a ese amor nosotros podemos estar hoy aquí y vamos a hacernos una oración pidiendo a Dios que él nos ayude en esta noche a que podamos cantar con entendimiento a que podamos hacerlo con el corazón y los que estamos aquí y los que están ahí mirando su casa podamos verdad sentir esa presencia de Dios pero no solamente sentirla sino que nos transforme amén no es de que hoy vamos a sentir un toque del Espíritu Santo y tal vez ya usted va a ver wow ya una nueva persona es un proceso porque Dios nos toca Dios nos bendice pero está en nosotros seguir eso que si el señor le nos hizo un sentir de cual sea la cosa está en nosotros en seguirlo llevando a cabo nuestra vida de la vida así que vamos a hacer una oración hermano unámonos todos a cantar al señor y pongámonos en este tiempo en las manos del señor y que él se ha glorificado su nombre amén todos como iglesia vamos a levantar nuestra oración amén gracias gracias y que él se ha glorificado que él se ha glorificado y que él se ha glorificado que él se ha glorificado y que él se ha glorificado Gracias. 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 ¡Aleluya! ¡Este amor es perfecto! ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! 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 ¡Gloria a Cristo Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Esta casa es el templo del Espíritu Santo. Aleluya. 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 Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Santo! 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 ¡Gracias! 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 No hay nadie como tú 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 ¡Gracias! 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 Aleluya por todos los siglos de los siglos por todas las generaciones el Señor es poderoso Aleluya es invencible Dios fuerte, Dios asombroso Dios maravilloso Aleluya recordemos de nuestra mente y recordemos recordemos a nuestra alma a nuestro corazón Aleluya Luya a Dios mi hermano Luya a Cristo Jesús Yo no sé si tú tienes alguna petición, alguna necesidad o estás pasando por alguna circunstancia pero déjame decirte que Dios está aquí contigo Dios está aquí si tú crees Él está ahí solamente expresas en la visión que tú tengas a Él y creen y esperan al Señor en él y en favor amor a su perfecta voluntad Aleluya Siente su amor hermano siente su amor joven amor Aleluya Dios está aquí contigo Dios está aquí contigo Dios está aquí contigo ¡Gracias! 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 No te tengo nada de ti, de todos los seres de amor, de todos los seres de amor, de todos los seres de amor. Amén. 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 Gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús, gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, Señor, 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 gracias, Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias!